Hola amigos de YouTube, yo soy MarkinCreepy y de esto se trata este vídeo. Bueno, en este vídeo vamos a estar jugando el juego que tanto esperaban todos, que es Five Golden Knights at Freddy's 2, que bueno, ya ustedes saben cómo pasó todo, ¿no? Que no lo pude subir con algunos programas, al final lo voy a tener que hacer con este, que es con el Skinnycast. Y bueno, lamento comunicarles que no voy a poder hacerlo, no voy a poder jugarlo con mi facecam, ¿no? Con mi cara, al mismo tiempo. Por eso estoy grabando mi cara ahora, para así después, no dicen que yo no grabo nunca con mi cara, así que bueno, grabo con mi cara ahora para avisarles que no voy a poder grabar con mi cara. En el directo ya había hecho la primera y la segunda noche, en la que conseguí la estrellita, ¿se acuerdan? No sé, los que la vieron. Y bueno, me quedé en la tercera noche, que voy a tratar de pasarla ahora. Así que vamos a empezar nomás ya. Bueno, acá estamos, como les dije, y vamos a empezar con la tercera noche, que me había quedado plantado. Y perdón si no se escucha muy bien el volumen, pero bueno, es lo que hay. De otra manera no lo puedo grabar. Y también, perdón si molesta un poco el círculo amarillo que está alrededor del mouse. Pero bueno, no importa qué va a ser, vamos a empezar. Allá vamos, evitando a los animatrónicos y tratando de escuchar al tipo del teléfono. Así que ahora cuando hable el tipo del teléfono me callo la boca para que lo quieran escuchar. Me callo la boca. Ahora, ¿eh? Cuando empiezo me callo. Por si por ahí alguno lo quiere escuchar. Hoy, welcome to the first day. We still alive at the same time. So, this gas is water. So, this day I know. This is the worst, this is the worst response. This is the light. No, I'm just a little. It's the gas is a river. But, it's the worst. So, this is the worst response wound. Well, as you put in the 911 phone. It's the worst. So, this is the worst vehicle process. So, I think it's the worst. This you can use theost Bueno, básicamente lo que estaba diciendo era que, o sea estaba hablando de Foxy, ¿no? De la pilot code, que ya les voy a decir lo que es, donde está la pilot code, y bueno que cuando se va abriendo nosotros la tenemos que cerrar, para que Foxy no nos atrape. Ok, se está riendo Freddy, lo realmente peligroso en este juego es Balloon Girl, ahí está, ¿Vieron como se abrió la pilot code? ¿Vieron como se abrió la pilot code? Bueno, y como la alcancé a cerrar, bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso, hay que cerrar la Pirate code cada vez que se abra, taparse cada vez que vengan los animatrónicos, y bueno, cuando aparece Balloon Girl hay que hacerle click para que se vaya, ¿no? Porque es como un, como un hipster. Ok, estaba bastante bien, son las 2 de la mañana, se abrió la Pirate Code, la cerré. Vienen los dos Freddy's, se me juntaron los dos Freddy's. Bien, ahí tengo un muñeco de Balloon Boy que nunca había visto, se me abrió la Pirate Code. Ok, es difícil la noche 3, pero se puede pasar. Vemos que se me está por venir Freddy. Es bravo Freddy. Bonnie, Toy Bonnie me va a golpear la otra puerta. Me pongo la máscara porque no voy a llegar a que, a que Toy Freddy me... Ok, ahora cuando se vaya Toy Freddy tengo que cerrar la puerta que está allá porque es la que aparece siempre... Toy chica. ¿Por qué? Bueno, ahí recién me falló el botón porque estaba tocando la tecla para ponerme la máscara y parece que no funcionó. Bueno, perdón si no se escucha bien el volumen, pero es lo que hay. Bueno, las llamadas ya la escucharon así que ahora no me callo la boca, voy a seguir hablando. No pasa nada. Ok, tercera noche, sigamos. Lo más importante es que se escuchen los jumpscares, ¿no? Los jumpscares y los animatrónicos. Y las puertas, esas cosas. Pero bueno, es lo que hay, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Yo quiero tenerles esto para ustedes y... Ok. No puedo mutear la llamada. Pero bueno, pará de muerte. La sombra. Bueno, la estrellita la conseguí porque le hice click a la sombra. Ok. Bueno, ahí vemos que se están viendo Toy Chica, Toy Bonnie y Freddy. Y ahora empezó a moverse Toy Freddy. Parece que Toy Bonnie va a golpear contra la puerta aquella. El primero en venirse va a ser Freddy. Ahora viene... Toy Freddy. Bueno. Rápido Toy Freddy porque si no se me va a venir Toy Chica. Y... Me va a golpear la puerta esta. ¡Otra vez! Otra vez me pasó lo mismo, loco, pero... Bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Es bastante difícil. Pero bueno, se puede pasar. Se puede pasar. Ok. Ya hay animatrónicos moviéndose. La peligrosa es Balloon Girl que cada vez que aparece se... Se hace... Se sale con la suya, ¿no? Bueno. Habla de la puerta de Foxy. La puerta de la Pirate Cove que hay que cerrarla cada vez que se vaya abriendo. Porque a partir de la tercera noche... La puerta de Foxy... Es la que se abre. O sea, la puerta de Foxy se empieza a abrir. A partir de la tercera noche. Ok. Ustedes ya lo escucharon la primera vez. Yo los dejé que los escuchen. Así que no lo voy a dejar otra vez. ¡Otra vez Toy Bonnie se me coló! Pero ¿qué onda con este conejo? Encima ahora se me trabó. Se... Se respetó el juego. Pero ¿qué conejo puto que es Toy Bonnie? No sé. Le estaba cerrando otro animatrónico. Y ya se me había colado. Así que... Bueno, no sé. Vamos a ver qué onda. Sigamos con la noche 3. Que sí se puede pasar, ¿eh? Sí se puede. Es difícil, pero se puede. Ok. Me gustaría mutear la llamada del tipo del teléfono. Porque ya la escuchamos muchas veces. Ejeje. Welcome to the third night. To the third night. Ok. Ahí está Toy Chicken. No sé si cerrarle o no. Freddy también se mueve. Toy Freddy todavía está quieto. Bueno. Hablé demasiado pronto. Otro momento. Puse la... Golpeé la... Hice... Cerré la puerta ya. Cierro acá. Rápido. Porque... Si no me va a pasar lo mismo que me pasó la otra vez. Esta vez tuve muy buenos movimientos. Por suerte. Es un juego difícil. Ok. Por ahora están todos lejos. ¿Ya son las 1 de la mañana? Ok. Te cagué Toy Bonnie. Esta vez no me pudiste matar. Te cagué. Ok. Por fin cortó el tipo del teléfono. Ya podemos hablar tranquilos. Se me abrió la Pirate Code. Si me pongo la máscara. Porque se me viene... Toy Freddy. Voy. Eh... Bueno. Ahí fue la sombra. Ok. Los animatrónicos están... Bastante... Hinchabuevos. Cierro la Pirate Code. Cierro la Pirate Code. No podía cerrar la Pirate Code. Me puse en un momento un tanto nervioso. Así que bueno. Voy a ver quién va a llegar primero. Otra vez la Pirate Code. Cierro acá. Y me bien cierra acá. Enseguida voy a cerrar acá. Y ahora cierro acá. Y ahora me pongo la máscara. Pasan los animatrónicos. Dios mío. Qué difícil fue esto. Todos juntos. No me dejan cerrar. No me dejan cerrar. No me dejan cerrar. No me dejaban cerrar la Pirate Code. Dios mío. Bueno. El juego está bastante... Otra vez se me abrió la Pirate Code, loco. Se me iba abriendo la Pirate Code. Uy. Estoy chica. Estoy chica. No. Como ahí está. Me pongo la máscara. Creo que llegué justo a ponerme la máscara. Así que bueno. Ahí me viene el otro Freddy. Rápido. Que tengo que sacar a Balloon Girl. Le cierro acá. Tres de la mañana. Ok. Cierro acá ahora. Ya que me golpearon. Me pongo la máscara. Me pongo la máscara y no quiero prender mucho. Porque seguro que se me viene el innombrable Foxy. Ok. Mientras Toy Chica me golpea la puerta. Voy a cerrar la Pirate Code. Y ahora cierro esta. Cuatro de la mañana. Ok. Me pongo la máscara porque se viene Toy Freddy. Basta que no se me aparezca Balloon Girl. Está todo bien. Ahí viene Freddy. Cierro acá la Pirate Code. Balloon Girl. Ok. Cierro acá. No, porque se me pone un poco nervioso porque no me deja. Cinco de la mañana. Ok. Viene Toy Freddy. Bien. Ya te podés ir yendo. Ahora viene Toy Bonnie. Menos mal que no me la saqué de la máscara. Se fueron todos. Se fueron todos. Ya está. Se fueron todos. Ok. Balloon Girl. Balloon Girl. Balloon Girl. Bien. Espero que Toy Chica me golpee la puerta. Y después cierro esta. Hago desaparecer a Balloon Girl. Y pasé la noche. Bueno. Pasé la noche. La noche 3. Gracias a Dios. Y ahora viene un minijuego. Yo sabía. Ahora se viene un minijuego. Ok. Ponete la cabeza. Ah mira. Soy Foxy. Soy Foxy. Ok. Estoy corriendo. Saltando. Le hago clic a los dibujos por las dudas. Le voy haciendo clic a él también. A todo lo que veo por alrededor. Le voy haciendo clic. A los dibujos. A él. Le hago clic a todo lo que veo por las dudas. Y a Purple Freddy. Purple Freddy. Purple Freddy. Ok. Ok. Voy a hablar despacito porque recién mis vecinos me cagaron a pedos. Me tocaron la puerta. Les gustó la tercera noche. Les gustó. A mí me gustó. Qué lástima que no se haya podido escuchar bien. La próxima la hago en directo porque si no, no se puede. Porque a pesar de que la pasamos bien, no se escuchó muy bien el volumen. La próxima la hago en directo. Suerte en la vida. Y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.